Los magistrados de la Corte Suprema no asistieron a Palacio a posición de nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Rebelión. Este martes 17 de septiembre se registró un hecho que llamó poderosamente la atención en la Casa de Nariño y que se traduce en un fuerte mensaje al presidente Gustavo Petro por parte de una de las altas cortes de Colombia. En ese sentido se conoció que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no asistieron al evento de posición en el Palacio Presidencial de la nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Regina Exposito, la cual fue liderado por el jefe de Estado. Trascendió que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia no han ocultado su malestar con el presidente Petro por los continuos ataques a ese asalto tribunal. Cabe señalar que hace varios días el magistrado Gerson Chavera, primer apro en llegar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue blanco de una aguda crítica de Petro, al que calificó como negro conservador en su discurso de posesión de Iris Marie como nueva defensora del pueblo. En ese mismo día el mandatario colombiano dejó plantados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en un importante evento sobre la justicia ordinaria. Allí Petro canceló su asistencia a última hora, el cual se llevó a cabo en Quigdó, Chocó. En esa ocasión el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chavera, no ocultó su malestar sobre la cancelación a última hora de la participación del presidente de la república. Había confirmado su asistencia al encuentro. En las últimas conversaciones que tuvimos sobre el particular era un hecho que nos acompañaría, detalló el magistrado. No obstante, la misma presidencia les había confirmado a los magistrados que el jefe de estado canceló. Desconozco sus razones, aclaró el presidente del alto tribunal al señalar que la misma directora del departamento administrativo de la presidencia, Laura Sarabia, la había confirmado con antelación la presencia del jefe de estado. Este año se cursó la invitación de manera oportuna. Fue confirmada la asistencia y aspirábamos a contar con el primer mandatario en el marco de este evento en el que estamos debatiendo temas muy importantes como los desafíos de la justicia en el marco del pluralismo. Finalmente, Colombia no olvida el asedio que vivió el Palacio de Justicia por parte de un grupo de simpatizantes del proyecto político de Petro, cuando se disponían a votar por la terna de nuevo fiscal general de la nación.